Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosas y chismosas, ¿cómo están? Oigan, fíjense que me pasaron este chismecito. De hecho, me lo pasó una persona que dice que ha trabajado con la pastelera y pues que no entiende qué fue lo que sucedió porque ella hace bien su trabajo. Entonces, aquí está la quejación, traigo las capturas, la pastelera respondió en la publicación pero aparte hizo su post porque dice que ya no la dejaron seguir comentando y subió otras capturas, entonces si está muy largo lo voy a hacer en dos partes, el de la quejación y la réplica de la pastelera, vamos a verlo. El pastel siempre es una de las partes principales e importantes en cualquier festejo. Les voy a compartir mi triste historia de cómo una compra por Facebook terminó decepcionando a mi enano en su primera comunión deseando de todo cora que nunca pasen por esto. Acompáñenme a ver esta triste historia. En la primera captura dice Busco quien puede hacerme este pastel en tamaño pequeñito para el siguiente sábado. Y este es el pastel que quiere. Es como tipo hostias. ¡Hostia, tío! Parece que tiene muchas hostias, ¿no? Y aquí menciona que ya encontró la publicación que en sí quien se lo hiciera. ¡Qué bonito trabajo! Mira, te platico un poquito. Mi hijo va a hacer su primera comunión pero solo va a tener una fiesta familiar pequeña. Sería un pastel pequeño pero me gustó mucho ese de obleas. No sé cuál es el tamaño más pequeño que manejes con ese diseño. Yo creo que máximo 10 personas. ¿Y cómo es la dinámica de compra y entrega? El pastel te saldría en 680. Ok, ¿te transfiero el 50% o cómo es la dinámica de venta? Sí, se aparta la mitad y la mitad a la entrega. Te mando mi número de cuenta y aquí está mi número. Para la entrega ya sea que recojan su pastel o bien mandarlo a domicilio con costo extra. ¿Dónde sería? Yo me ubico en Ciudad del Sol. ¿Por dónde te ubicas? Prados del Mirador. Ok, pero si es que está listo, ¿puedo recogerlo el viernes por la noche? Yo ubico por la obrera, pero la misa es en centro y la fiesta en Prados del Mirador. Sí, te lo puedo tener el viernes. Va, te transfiero. Gracias. ¿De qué sabor sería el pan y relleno? Para hacer como la foto tendría que ser vainilla y relleno o algo que no tenga humedad por las obleas. Le transfiere 400 pesos. ¿Me mandas mensajito? Hola, soy Natalia. Listo. Hola Natalia, buenos días. Oye, fíjate que estoy aquí en el centro haciendo unas compras y las obleas las venden en las iglesias, pero solo las venden con ofrenda completa. Ninguna iglesia la vende sola. Ok, no te angusties. Si ya tienes el pan y solo falta la decoración, puedes ofrecerme otra cosa. Me encantaba la idea de las obleas, pero también entiendo que a veces no se puede. Sí, justo hablé con una amiga que hizo un igual, pero con cupcakes, y me dijo que efectivamente las iglesias lo venden así porque son ofrendas que se regalan a la propia iglesia y solo la venden en combo con el vino tinto, pero está entre 280 y 350 la ofrenda. Me dijo que ella la compró en Amazon las obleas, pero que ya tuvo como 15 días para la fecha y se alcanzaron a llegar. Sí, ya está todo, solo es armar y decorar. Podría ser algo así. No te preocupes, si gustas puede ser entonces betún y un racimo de uvas con unas espigas de trigo o alguna idea que tengas de, pero era comunión en fondant. Y me imagino también se gusta el precio, es para un pequeño. ¿Algo así? Las obleas están en 38 pesos. ¿Qué te parece si te lo hago todo en rosetones, ya sea redondo o en cruz? Ok, no me laten los rosetones, podría ser un degradado. ¿En azules? Este está muy bonito en azules. Vamos a hacer algo así y busco algunos accesorios para el top cake. Sí, y si gustas le pongo hoja de oro comestible y le hago la hostia en fondant. ¡Va, me late! ¿De qué iría relleno? ¿Podría ser Nutella con fresas? Vaso es la hoja de oro. Así es. Me gusta. Y con el degradado que tú quieres, literal, es oro comestible. Es caro, pero yo lo pongo por el inconveniente de las obleas. Y le dice que sí puede ir relleno de lo que ya le pidió. ¿Cómo? ¿A qué hora pasarías? ¿Por él? Paso a las 7 por él. 1. Recuerda que es pequeño. No es comida, solo comida con los padrinos. Y no quiero que se quede porque luego en el refri uno los olvida. 2. ¿Cuánto sería la diferencia restante? Si necesitas que sea después de las 7, puedo hacer tiempo por ahí cerca. Está bien las 7 porque a las 10 salgo de viaje. Va, muchas gracias. Faltan 280. ¿Cómo? ¿Es lo mismo aunque no tenga las hostias? 1. Ya no es en forma de cruz, va a ser redondo o pequeño. 2. Me imaginé que el costo elevado era por las hostias. Sé que son caras. 3. Ahora solo es betún degradado y los pequeños detalles en hoja de oro. 4. Son las 9 a.m. y se cambió todo y apenas me enteró de este cambio de planes. Y en verdad estoy siendo súper comprensiva y paciente contigo y sin molestarme ni nada. 4. Te estoy dando la opción de casi casi me entregues lo que puedas. 5. Te hablo del costo porque soy fotógrafa y hago smart case y compro demasiados pasteles para mi sesión. 6. Se me hace elevado el costo que me estás dando. 6. ¿Cómo te cometo arriba? Pensé que el costo era por las obleas y tamaño o diseño. 7. Cosa que no se va a entregar, pero bueno, ya. Eso me pasa por cambiar de pastelera. 7. Y sé que estoy hasta en el derecho de pedir un reembolso porque no me estás vendiendo lo que yo te solicité. 8. No se me hace justo y te cancelo el servicio. 9. Te paso mi número de cuenta y espero mi reembolso. 9. No voy a pagar un pastel de 780 con las características de lo que me basa en litigar. 10. Es muy excesivo. 10. Espero comprendas que tú la regaste y que yo quiero mi dinero. 10. Disculpa. 10. Culpa. Es que mi autocorrector se cambió el precio. 11. Sí. Obviamente el precio baja. Es que estaba en una cita médica. 11. Y si baja el costo, no podría darte el reembolso, ya que ya tengo horneado tu pastelito. 11. Solo me faltaban las obleas y las obleas son baratas. 11. Si las pedía con tiempo en Amazon. 11. Salen en 38 pesos. 11. Y el pastel no cuesta 780. 11. El precio era de 680 y no es tanto por las obleas, sino por el diseño. 11. Con gusto puedo seguir haciendo tu pastel. 11. Solo son 50 pesos de diferencia. 11. Queda en 450. 11. Ok. Está bien. 11. Ya está horneado. 11. Paso por a las 7. Gracias. 11. Solo espero tu ubicación más tarde. Gracias. 11. Ok. En un rato que llegue te la mando. 11. Ok. Gracias. 11. Y le manda la foto del pastel. 11. Y aquí está la pastelera respondiendo en el post. 11. Mira, no tengo por qué esconderme. 11. El pastel que me pediste hice hasta lo imposible por darte opciones de diseño por no encontrar las obleas. 12. Tu pastel, que son 450 pesos al final, no te lo di en el precio acordado. 13. Y creo que antes de publicar en un grupo podrías haberme mandado un mensaje a mí. 14. El pastel estaba horneado con mantequilla gloria. 14. Tenía de relleno fresa natural con queso crema filadelfia y aparte le puse nutella. 15. Te mandé foto porque me pediste de referencia a uno y yo te ofrecí ponerle un poco de hoja de oro comestible 15. Para darle un detallito. 15. Todavía te comenté que si querías algo más y me dijiste que no. 15. Te hice lo que tú me perdiste. 16. Y las obleas te expliqué el por qué no se consiguieron. 16. Porque los días donde solicitaste el pastel fueron muy cortos. 16. Y si seré honesta, es la primera vez que pediría obleas. 16. Mi error fue no haber previsto que con tan poco tiempo no conseguiría las obleas. 17. En verdad fui a mil lugares a conseguirlas. 17. No se me hace justo que me quemes de una forma cuando hasta te dije que si querías 17. Le ponía algo arriba o te hacía algo en fondant. 17. Tú me dijiste que no. 18. Y te entregué el pastel así de solo como lo solicitaste al final. 19. Aclarando que solo pagaste 450. 19. Aquí te comenté que si gustabas que le pusieron algo así y dijiste que no justamente porque yo lo veía muy simple. 19. Aquí te dije que si le hacía algo en fondant y comentaste que no. 20. Y aquí se entiende que ella se quiere hacer cargo de la decoración de arriba, ¿no? 20. Dice busco accesorios para el top gay. 20. Exacto. Por eso se lo entregué así como ella me lo pidió. En verdad le dio opciones hermosas y ella no quiso y lo peor es que está posteándolo. 21. Está en todas las páginas de fiestas y de compraventa y me está quemando. 22. Literal como si fuera una ratera. Se esperó hasta hoy para hacerlo porque no en el momento de entregarle el pastel hay aclarar todo. 22. Aquí le ofrecí esta hermosura y me dijo que no. 23. Y al final de la conversación le dije que si le ponía algo más, le mandé fotos del resultado y cuando nos vimos fue muy amable y le dije que estaba preocupada por lo de arriba. 24. Y me dijo no te preocupes, sí conseguí cosas lindas para ponerle arriba. Eso fue el viernes. 25. Ya hasta hoy lunes se espera para hacer todo esto. Le llamo y no me contesta. Le mandé mensajes. Ya nada. 26. Creo que al momento de evitar todo esto fue cuando preguntaste si requería algo más en su foto previa a pasar por el pastel y no lo dijo. 27. Tómalo como aprendizaje y no te enganches. 28. ¿Sabes por qué me engancho? Porque muchas chicas me están mandando mensajes diciéndome casi casi ratera. 29. Este post lo puso en varios grupos y en esos grupos me dicen de cosas. En 5 años jamás tuve un problema. Tengo mi página con excelentes recomendaciones y me engancho porque estoy hasta temblando. 30. Ya no escribo bien porque me están quemando en bastantes páginas posiblemente. 31. Aquí ella aclara y dice que entiende que no encontré las dobleas. 31. Y aquí te dije ya sea redondo o en cruz y me mandaste un pastel redondo. Degradado. Por eso corté la plancha del pastel redondo. 32. Pero la que horné primero fue una plancha para cortar la cruz y terminé cortando las capas redondas. 32. Y pues aquí salen a defenderla. 33. Falso. Kenny forma parte de nuestro catálogo de proveedores oficiales en nuestro increíble espacio. 34. Conocemos su trabajo. Muchos de mis clientes han quedado súper contentos y satisfechos. Creemos fielmente en su trabajo. 35. Nosotros nos caracterizamos por ser un espacio con demanda alta y trabajar con los mejores proveedores de Querétaro. 36. Quienes nos conocen saben que no recomendamos a cualquiera. 37. Kenny, estamos contigo. Para nosotros sigues siendo extraordinario en tu trabajo. 37. Antes de estar exponiendo a las personas en su trabajo, sean claras en lo que piden y, si no están satisfechas, gallicidades, arreglen las cosas en privado. 38. Pine alерс